¡Suscríbete! Y no tiene nada que ver con el plasma rico en plaquetas, porque está bueno como ver esos términos que a veces se usan como para dos tipos de tratamientos diferentes. El plasma rico en plaquetas sabemos que es de la sangre, y el plasma, peno, plasma, láser, es por el cuarto estado de la materia. No tiene nada que ver con el plasma. Uno se inyecta. Exacto, uno se inyecta. Y el otro es un dispositivo. Exacto. ¿Y por qué se llama plasma si no se inyecta? Por el cuarto estado de la materia. ¿Cuál es? Me la complicás. El plasma. ¡Qué ignorante! Yo me quedé pensando, ¿qué me estás diciendo? Claro, es por el plasma. ¿Y como que lo genera nuevo? ¿Cómo es la cosa? No, no, en realidad es como el tipo de, está mal dicho, pero es como el tipo de corriente que se genera, entonces por eso se llama plasma. Ahora entendí de qué materia me estás hablando. Claro, la materia. Perfecto. Exacto. Y se utiliza el dispositivo que lo que hace es generar como una quemadura, porque es lo que genera, en diferentes partes de lo que uno quiera tratar. Habitualmente lo estamos viendo en los medios para hacer la blefaroplastia sin cirugía, o sea, el acortamiento del párpado con ese dispositivo, ¿está? Cuando, como ese, como que parece que se cayó una pielcita arriba del ojo, que como que eso sobre todo entristece la mirada, ¿no? Exacto. Entonces, la manera que uno tiene de acortar esa piel es con este tipo de dispositivo, ¿está? Cuando uno no quiere tener una intervención, ¿está? Lo que hace el dispositivo es generar una lesión, entonces genera una quemadura, que esa quemadura, obviamente, es como si fuera un puntito redondito, que es lo que pueden ver siempre en todos los lugares, que cuando se cicatriza, se cierra. Entonces, esa cantidad de puntitos, al cicatrizar, va cortando la piel. A ver, como que se achicara el... porque esa piel que se cae en el párpado es como un excedente, ponete. Exacto, es un excedente de piel. Ahí va. Entonces, al hacer como la hilera de puntitos, cuando cierra, es como... Lo va cortando. Lo va cortando. Exacto, lo va cortando. Entonces, se hace toda esa hilera y se va cortando. El plasma láser o el plasma pen se utiliza no solamente como para hacer la blefaroplastia, sino también se utiliza a veces en cicatrices que uno tiene muy profundas en la cara, que también, tratada de esa manera, uno va cortando. La idea de esto es como entender el del porqué, ¿no? De que es... Clarísimo. O sea, es muy fácil como de razonar, que es por esa cicatrización que uno va cortando la piel. Sí, las líneas van a intentar unirse. Unirse. Está, perfecto. Entonces, así se puede utilizar como para varias, para varios tipos de tratamiento. El exceso de piel a veces en esta zona de acá o cicatrices muy profundas. Sí, porque hay como una arruga que se hace a veces acá, ¿no? Antes de la oreja. Exacto, exacto. Que ni siquiera es una arruga, no sé, que es como que la piel quedara como por sobre encima. Excedente de piel que se forma a veces como una arruguita acá, que también se puede tratar con ese dispositivo. O sea, ¿qué estaríamos? Con las cicatrices, estaríamos arreglando cicatrices. Exacto. El párpado, el que es como... ¿Cómo se llama eso? Debe tener un nombre, ¿no? O es que es párpado caído. Eso, en realidad, por eso se hace la blefaroplastia. Es párpado caído, párpado, cuando tenés como esa flacidez en la piel, ese exceso de piel. Bien. Y para cualquier... Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, la arruga que está acá, sí, que marca acá, ¿sirve? No, para eso, en realidad, utilizamos otro tipo de tratamiento, como puede ser un relleno de ácido hialurónico. Es determinada zona y determinada cicatriz. O sea, porque a veces uno también tiene que ver qué otra herramienta tiene para tratar determinada zona y en base a eso elige el tipo de tratamiento y también de acuerdo a la entrevista con el paciente, ¿no? ¿Las líneas del cuello? La línea del cuello también. Algunas de las líneas del cuello. Cuando también uno tiene que pensar siempre en ese exceso de piel, en esa flacidez que se genera como para cortar. Claro, que realmente, si no, se necesitaría o es un paso, ponerle previo a tomar la decisión de meterse a un quirófano. Exacto, exacto. También hay que tener en cuenta que se puede ser de una a cuatro sesiones, no es solamente en una sesión. Para algunas cosas, realmente, en una sesión funciona muy bien. Para otras, cuando hay mucho excedente de piel, obviamente va a necesitar varias sesiones. Claro. Cuando uno realiza esa punción, o sea, esa quemadura que se realiza, lógicamente necesita un tiempo de cicatrización. O sea, se genera una pigmentación que se va a ir yendo, entonces eso también da que cada sesión se separe como en un mes a un mes y medio. ¿Está? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Va con anestesia? Sí, va con anestesia, va con anestesia. No duele porque lleva anestesia en toda la zona, entonces no duele. Si no, lógicamente, porque es una quemadura, si no, de alería. Pero lleva anestesia en toda la zona y no duele. ¿Qué cuidados requiere esto? La no exposición al sol. Ah, o sea que es mejor hacerlo de repente en este tiempo. Sí, realmente yo en el verano no lo realizo. Lo realizo solamente en este tiempo en que uno no está tan expuesto y aquellos pacientes que realmente su conducta también con respecto al factor solar sea la adecuada porque uno tiene que cicatrizar esa zona y de la mejor manera. Claro. ¿Por cuánto tiempo, por ejemplo, me quedan las cicatrices? ¿No? O las manchitas. Y las manchitas. Porque quedan como unos puntitos marroncitos. Exacto. ¿No? Sí, eso depende mucho de... O rojitos, no sé. Sí, depende mucho de cada paciente. O sea, habitualmente la cicatrización completa es más o menos al mes, pero hay pacientes que realmente en poco tiempo ya no tienen nada y otros que les lleva un poquito más de tiempo. Pero habitual es un mes, es lo que... ¿Se puede cubrir con maquillaje? Sí, se cubre con maquillaje, lo más bien. No hay ningún tipo de problema. ¿Cuándo ya está? Por eso esa es mi pregunta, ¿no? Eso iba. Estoy en mi tiempo de trabajo, no sé, tengo del viernes para el lunes, por ejemplo, me lo voy a hacer un viernes. ¿El lunes ya puedo ir a trabajar? ¿Maquillada o no? No. Capaz que habría que esperar un poquito más. Capaz que una semana, por ejemplo. A una semana, sí, exacto, para que caiga bien la cascarita y esté todo seco, porque tampoco vamos a generar una, sino una... Claro. Obviamente no se puede contaminar la zona. Bien. ¿Cicatrices en otras partes del cuerpo, doctora? Sí, también en estrías, muchas veces se utiliza, se hace lo mismo, o sea, es la misma función y cierra las estrías. Hay estrías que son muy grandes. Sí, muy anchas. Sí, muy anchas, que pueden haber sido durante el embarazo u otro tipo. Y en esas también las sierra, las va dejando más finitas. O sea, que por ejemplo, alguna estría de repente en el escote o en el abdomen. Sí, en el abdomen. Muchas veces en rodillas también hemos tratado muchas estrías en rodillas con el dispositivo y la verdad que han funcionado muy bien. Mirá. O sea, que son, por ejemplo, como esas estrías que se van a estar mucho más expuestas. O se puede hacer... Mi pregunta es por el hecho de que si tengo estrías, de repente tengo una zona muy amplia. ¿No importa la zona trabajar? Por ejemplo, si tengo una zona mucho más amplia, ¿igual lo puedo hacer? Sí, sí, igual se puede hacer. Lógicamente, siempre esto va a estar en conversación con el paciente, también sobre la actividad que realice, etcétera, para ver que no le vaya a interferir con ninguna de las actividades. Pero sí, se puede tratar una zona extensa. Habitualmente lo hacemos así, tratamos toda la zona. O sea, que fuera abdomen o yo qué sé, no sé. Pienso en las estrías y pienso de abajo del cuello hasta los tobillos puestos en cualquier lugar. Y decía, ¿cuál lugar? ¿Cuál lugar? Si todos los lugares salen estrías. Sí, la verdad que en todos los lugares hay gente que realmente no tiene nada que ver a veces con el sobrepeso que uno siempre... Hay gente que la piel ya de por sí le genera. Entonces, hay en las rodillas, en los muslos, en los glúteos, en el abdomen, o sea, en los senos, en los brazos. Sí, mucha localización porque todo depende de la piel del paciente, básicamente. Claro. Cuidados posa, o sea, bueno, por lo menos un mes de cicatrización, después de una semana aproximadamente ya me puedo maquillar, filtro, filtro, sabemos que siempre. El filtro en el helado tenemos que usar siempre. Siempre. Invierno y verano. Siempre. Pero, ¿qué otros cuidados requiere luego? No, básicamente el tema de la exposición. Lógicamente a veces podemos enviar a alguna cicatrizante como para que ayude al proceso de cicatrización y este sea mucho más rápido, pero con el factor solar, realmente, a mí lo que más me interesa es que no tenga una exposición, ¿está? Sobre todo porque es una piel que se está cicatrizando, entonces la exposición solar, si no, puede generar alguna pigmentación y lo que menos queremos es eso. Entonces la exposición solar no y el factor solar es muy importante. Por más que uno esté adentro, a veces la gente piensa que estando dentro de la casa ya está, ¿no? Porque también la luz no visible también. Sí, el filtro, nosotros, bueno, ahora cuando viene más el verano volvemos a hablar de filtros solares, ¿no? Pero, porque aparte todos los años van cambiando las cosas y van surgiendo productos nuevos. Pero en realidad yo creo que lo ideal es usarlo en las cremas que usamos en la mañana, porque si no, a veces cuando uno tiene que pensar en ponerse más de una cosa, se complica. Por eso hay pasos a, pero eso lo hablaremos en un momento. Me interesa preguntarte una cosa. Una vez que lo haces, ¿cuánto dura? Porque todo tiene como una duración, o sea, no sé, el dialurónico, el botox, tienen una duración. ¿Esto? No, en este caso no, porque lo que uno hace es acortar la piel. O sea, tendría que pasar un periodo muy grande de tiempo para que uno vuelva a generar ex excedente y una cicatriz, lógicamente. Cuando uno es predispuesto a generar estrías, todo lo que sea un cambio de peso o alguna alteración hormonal, lo que sea, puede generar nuevamente una estría. Pero no va a salir en el lugar donde... Claro. Permanece. Permanece, exacto. Buenísimo. Buenísimo. Los resultados en los ojos son buenos. Sí, son buenos. Son buenos. La verdad que está, depende del excedente de piel, la cantidad de sesiones. Claro. Sobre todo es eso. Es como que hay muchas cosas que se presentan a veces en internet o en Instagram que está bombardeado y que no es solamente una sesión, que a veces lleva, que depende de cada caso. Las fotos realmente a veces también les ponen muchos filtros y entonces está bueno saber qué es la realidad con respecto a cada tratamiento. Por eso es que lo presentábamos hoy, ¿no? Claro. Porque es algo que se está viendo mucho en las redes sociales y está bueno saber realmente lo que uno puede esperar con determinado tratamiento. Y esto siempre digo, cuando nos consultamos con alguien, saber que esa persona es una doctora da un respaldo, ¿no? O sea, es una doctora porque hay una manipulación real sobre la piel. O sea, que no es cualquiera que se compró el lapicito y lo hizo. No, no. La doctora Mariana es doctora. O sea, que eso es sumamente importante. La profundidad. Y doctora en medicina. Sí. Porque también hay otra persona que dice doctora y es abogado. Entonces, también es doctora en medicina que eso es lo importante. Gracias, como siempre. Siempre aprendo algo contigo, Mariana. Por favor. Gracias. Bueno, nosotros continuamos.